nuestra querida amiga Anina Iriarte de Club San Bernardo. Anina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marita, ¿cómo estás? Muy, pero muy contenta porque tenemos una novedad hoy, día jueves de ruleta. Sí. Una incorporación en nuestra ruleta de Club San Bernardo. Te cuento. Mirá. Óptica, imagen, ingresa con un voucher de 3.000 pesos. Maravilloso. Para la gente que participe de esta ruleta. Me encanta. Repasamos qué tenemos acá. Repasemos, dale. Cuatro entradas de Cine Atlas. Sí. 3.000 pesos de voucher de Judy Lulis. 3.000 pesos de Grupo Novati. Me gustan. Un combo de 18 hamburguesas de Equipa tu Fiesta. Qué rico. 3.000 pesos de San Pablo. 3.000 pesos de Noralí. Vamos. 3.000 pesos de Kavak Deportes. Guau. Impresionante. Divinos. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? Sacamos tres cuponcitos, uno es el titular y dos suplentes. Tienen que contestar el teléfono, chicos. Maravilloso. Atentos a la llamada. Y antes de eso, ¿repasamos qué es Club San Bernardo? Por supuesto. Club San Bernardo es un club de descuentos que tienen beneficios en un montón de comercios adheridos para los, exclusivamente, ¿no? Para los afiliados de San Bernardo Servicios Sociales. Así que si sos afiliado y aún no tenés tu tarjetita de descuentos, solicitala al 381-508-8884. Maravilloso. Bueno, yo ya estoy revolviendo. Sacamos el primer cupón de hoy. Sí, por favor. Titular para el día de hoy. Atención, atención, atención. Titular, 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 titular. Que tiene que contestar el teléfono, Marita. Es muy importante para jugar. Por favor, estén atentos al celular. Ahí porque los vamos a llamar. A Nina los va a llamar. Es Ana Clara, la primera ganadora. Bien, perfecto. Ahí lo mostramos. Titular Ana Clara. Hemos tapado todos los datos. Qué divinas las uñas de Nail Studio. Gracias. Hermosa. Ahí vamos con el primer suplente. Atención, otra mujer. Vamos las chicas. Claudia, Patricia, tapamos todos los datos. Bien, tenemos Ana Clara, Claudia, Patricia. Vamos con uno más. Por favor, para contestar. Ahí vamos, ahí vamos. ¿A quién le vamos a dar suerte hoy a Nina? Sandra, Sandra. Tapamos el apellido. Listo, perfecto. Tres chicas. Hoy es el día de las chicas. Hoy estamos todas. Muy bien. Bueno, ahora tienen que atender el celular. Es importantísimo que contesten el teléfono para poder jugar. Ok. Bueno, nosotros nos quedamos a la espera. Dale. A ver quién atiende hoy. Y nos vamos a la pausa rápidamente. Quédense con nosotros y ya volvemos.